¿Qué es la restauración plena? Ahora, en eso hay distintas dimensiones, puede concretarse en medidas como por ejemplo la que se está tratando de implementar de la restitución de tierras o de condiciones económicas, unos apoyos económicos, el ingreso a ciertos bienes que el Estado suministra. De programas de apoyo para las difíciles condiciones sociales y económicas de las víctimas o programas de mayor envergadura en los cuales inclusive se pueden comprometer los actores del conflicto. En este caso, por ejemplo, los agentes del movimiento guerrillero. Todos sabemos que ellos actúan en determinadas zonas en las cuales tienen mayor control. Ellos seguramente tienen una ascendencia en esas poblaciones para que allí se organicen programas que beneficien a esos sectores de la población. Es decir, ahí tendrían que ser muy imaginativos porque el problema no es simplemente restitución de tierras o dar subsidios económicos, sino medidas concretas de programas económicos sociales. Fuera de otras cosas que también las consideran importantes, que son las restauraciones simbólicas, digamos, las proclamaciones de perdón, de excusa, de explicación, de reconocimiento, con cierta solemnidad, pueden satisfacer de alguna manera la lesión que en el orden ya íntimo, espiritual, digamos, de las personas se hayan causado. ¡Gracias! ¡Gracias!